y qué tal mi gente cómo están aquí les traemos un mix de todo un poco se llama jajaja y por ahí saludando a mi gente que nos estaban pidiendo un mix de lo que fuera así que voy a tirarles para todos los gustos prepárate porque ahora es que va a sonar espero que les guste y aquí estamos en vivo a la sonando un reggaetón así bien rico suena y 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 yo salgo sin miedo a la calle, música y algo, en la gatita red, en el sistema lo largo, que se tenga brusco, le mandamos culetazo. Ando con el combo de los rompes discotecas, ando con el combo de los rompes discotecas, ando con el combo de los rompes discotecas, ando con el combo de los rompes discotecas. Y yo salgo sin miedo a la corta, siempre el bordellero, tu gata de corta, en el caserío, en el hotel party, si pasas tu gusto yo le voy a forrar el gabinete. Esto es lo que pide el combo, tu oreo del culo, como lo que fue esto, la gatita suelta, los gata de suelto. Esto es lo que pide el combo, tu oreo del culo, como lo que fue esto, la gatita suelta, los gata de suelto. Ayer me besaste y no pude esperar, y me bailaste hasta el amanecer, cuando desperté yo te quise. Dale que nos fuimos, al estilo reggaetón mami, dale suena, suena duro. Mami, dale suena, suena duro. Y me bailaste esa noche, ella borró casé, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su vez. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa, quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su vez. Y te dije mami, tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná, pedías al Cristo que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad, bastaba solo un par de copas para conocerte la intimidad. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, vendímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta, vendímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar. Ayer me besaste y no podías parar, y me bailaste hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar, y ahora me dice que borró que hacer, que no se acuerda de esa noche. Ella borró que hacer, dice que no me conoce, y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interese, no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza, ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interese, no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Quiero que sepa que me interese, no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Oye, mi mamacita, tu cuerpo y carita, piel moderna, lo que uno necesita. Mirando a una chica tan bonita, pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviendo esto eso pa' mí. No importa Dios más ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. En una noche de aventura hay que vivir. Jimmy's a rebel, says she's stressed. So they give her some S.E.X. I just love it, them a request. Then you say how we are the best. That's right, tell us. You put a home and a blow up a pole, cause she wanted vitamin S. You put a smoke a cigar and a run down a car, cause she wanted vitamin S. Y'all a hand button, a skirt and a papa, a shirt and she wanted vitamin S. Y'all no dirt no less, cause it could be stressed. Them want them vitamin S. Y'all in a heat, y'all warm and a name gone a street. Frustrated so she a kiss her teeth. Don't worry, you self-relate. If him not, he'll go trust God, me and I will. Action. Gata magamote. Sweet. Y'all be made the girl them go cold. Action. Gata magamote. Sweet. Y'all be made the girl them go cold. You think you are so fine. Pictures at no work your arm and watch the time. Stop playin' with my mind. How I know he not true when she will want the wine. You call me on the phone. On the water talking engine come down. And now I want you home. I can't jackie canning and use no stone. Action. Talk about the motor. Sweet. Don't be made the girl them go cold. Action. Talk about the motor. Sweet. Don't be made the girl them go cold. I need some action. Tender satisfaction. My chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? My chemistry is flowing. I need some action. Tender satisfaction. My chemistry is flowing. Can you cause a chain reaction? Now this one call Pokemon Jam. So where ya man or ya woman? Amma do get man man So all go! Where's me all man? This is a Pokemon Jam, Pokemon Jam Mana no mana do de Pokemon Jam This a Pokemon Jam, Pokemon Jam All of the pussy get de Pokemon Jam Cause this a Poco, Poco, Poco And you no live down a Moco, Moco, Moco Moco, Poco, Poco, Poco And you no live down a Moco, Poco, Moco Moco, Moco Cause me say come and te marry do de Pokemon Jam In and share and do de Pokemon Jam Wave ya wanna do de Pokemon Jam Make them know ya wanna style and fashion Cause this a Pokemon Jam, Pokemon Jam Come everybody do de Pokemon Jam Seguimos Pokemon Jam Pokemon Jam Let's go La mezcla look at the new job You have to say come away willy swing Get in the spirit and show them that you know about Poco, 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 Poco Poco, 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 Poco This is a new one, Pokemon Jam Pokemon Jam Wave ya wanna do de Pokemon Jam This a de Pokemon Jam Pokemon Jam Pokemon Jam Tin and share and do de Pokemon Jam Watch the kingstone pass here do de Pokemon Jam The banished town pass here do de Pokemon Jam The portland pass here do de Pokemon Jam Send Mary Clarindan dem of the Pokemon Jam Come all the massive we know dem can jam This ya one name de Pokemon Jam Your stove, your foot, your body, your hand You shake your head you move dem in da combination Ya shankadisa Pokemon Jam Pokemon Jam Pokemon Jam Watch the massive do de Pokemon Jam Pokemon Jam Pokemon Jam Pokemon Jam Get grippy show dem de Pokemon Jam Come all the body me wire you get mad Turn your own sand Move your body 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 Con loco me follow up a class Let's go, let's go Con loco me follow up a sposób Mano con me quedao pa'caza Mano conme quedao pa'caza La mezcla loca de New Georgia Tu sabe como es Willy Sw 00 mb Volla baby Suena'la suena'la ¡Sue la la! Oye, lo que seguimos sonando. Al estilo de embo, al estilo de embo. Dale, suena, suena. Es la mezcla de Willy Swing. Rumbeando esta noche. Quiero saludar a toda la gente que está por ahí sintonizándonos. A mi amigo Johnny. Para Walter, para la traviesita. La catrachita encendida también. Dale. Gobi. Para todos los duros que están por ahí activados. Pasándola súper bien. Suena. Por esa cosita yo te pregunto pa'l de velito. Por esa cosita yo te pregunto pa'l de velito. Por esa cosita yo te pregunto pa'l de velito. Por esa cosita yo te pregunto pa'l de velito. Si está lloviendo ya me ve y de una vez se moja. Cuando yo le doy sale caminando. Sin estar lloviendo ya me ve y de una vez se moja. Cuando yo le doy sale caminando. Coja, 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 co Como una lista, tú me tienes rapidita Y en la cama tienes mi experiencia que es fefita A mí me gusta cuando tú me la quieres poner difícil Para ella sé que tú estás fácil Dame la loca de New York Por la manera que me miras, a mí eso es lo que me tiene crazy A mí me gusta cuando tú me la quieres poner difícil Para ella sé que tú estás fácil Por la manera que me miras, a mí eso es lo que me tiene crazy Vamos a desagarrarnos, mami, como antes Que ni la policía nosotros lo aguante Que tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de vaina Eh, no dejémonos de vaina Vamos a desagarrarnos, mami, como antes Que ni la policía nosotros lo aguante Que tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti, pues ya dejémonos de vaina Eh, dejémonos de vaina No, no, mami, mami, no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos, tú y yo No, no, mami, mami, no me digas que no Que con las ganas que tenemos, si tú y yo nos vemos Que llamen los bomberos, que hasta el fuego nos prendemos, tú y yo Llegaré el día que te pide en la esquina Pa' que nadie diga que conmigo tú puedas saltarte Por eso Encuentro a tus amigas que yo tengo la mata Encuentro a tus amigas que yo tengo la mata Zumba, 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 zumba David Paraíso Coge, ¿qué tú cogemos? Corre, ve la raza, que raza corto Coge, ¿qué tú cogemos? Cantí, 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 cogemos Y se salió para el solo swing Corre, ve la raza, que raza corto Solo swing activado, dale, mete mano Pi之後 a ti que encanta A ti que encanta Yo, 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 yo Te ha enfrentado aquí Yo, yo, yo Encuentro a tus amigas No, yo, yo, yo Ya ando con el que no tiene Esa propia Oh, 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 oh Y yo, y yo, jajajajaja Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Ponte el sexy, ponte maniaca, invita a tus amigas que yo tengo la mata. Esta es la historia de una persona. La llevó a cenar, la bebé la sacó, la tipa como una tiguerona mancó. El tipo gato, el tipo se devolvó porque el tipo tiene lo de to, lo de to. Y después pa' una cabaña la llevó y la tipa por más que pilonio y que mamó. El tipo no se venía y ella dijo, ¿qué pasó? Es que tiene que jumpearme. ¿Cómo así? Métete un dedo. No, dos. Jumpearlo, tuvo que jumpearlo. Pa' mangar su visa, tuvo que contentarlo. Pa' tener dinero y dejar de comer malo, ella todos los días tenía que calibrarlo. Ay, jumpearlo, tuvo que jumpearlo. Pa' mangar su visa, tuvo que contentarlo. Pa' tener dinero y dejar de comer malo, ella todos los días tenía que calibrarlo. Aquí hay hombre que tú lo ves en la calle cambiadito. Hijo de papi, mami, privando es lo más riquito. Pero guillao de loco, solo cojo su de hito. Aquí hay otro de gente que le encanta su de hito. Ay, de hito, ay, de hito. No importa que sea gordo, que sea chiquito. Lo único que importa es coger gutico. Pobre culito, pobre culito. Ay, de hito, ay, de hito. No importa que sea gordo, que sea chiquito. Lo único que importa es coger gutico. Pobre culito, pobre culito. Pobre culito, ay. Yare, 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 buen k poco. Me quieren hacer mujeria pero siempre estoy con el give, Vayan, con brazos soles que llego su patinón… De flow, conmigo que hay diabla, De monturá, conmigo que hay diabla, De bacanería, conmigo que hay diabla, Conmigo que hay diabla, De malota, convigo que hay diabla, Los tigueres, conmigo que hay diabla, De schizophrenia, conmigo que hay diaba, Y hasta de rap… Mario Mark Ju 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 Cu Ju Camino Lleno de aviones Lleno de aviones Hispana estoy como los viajeros cogiendo aviones La amo involucra'o cogiendo aviones Toi como sus veciano soy como sus veciano持 Colviendo aviones Los policías andan en la calle cogiendo aviones Los tigres andan en la calle Cogiendo aviones Los rebondan en la calle cogiendo aviones Aquí todo el mundo anda cogiendo aviones Yeah Yeah Que yo soy Mario tuyo, mami, así no me menciones Porque tú lo andas dando como café en velorio y a repetición Llegó el loco que está rula ahí, mujer que no ha mandado, es porque aquí no hay Hoy me tiré de mi cama, con deseo de irme a rumbiar, olvídame de esto, mi lío es más Me voy a desacatar, me voy a desacatar, coño, dale La rumba, la rumba, la rumba Dale que vamos pa' arriba, vamos pa' arriba Se va acelerando el ritmo, escucha Y cuando tú en alta se me mete un meneo Hoy yo bebo en una goma, estoy en alta pa'l ruidero El que me venga a cobrar, lo veo veo Mujeres no que mi mesa es que al final se ha tomareo Tampoco pana falso que después tenga un fronteo Si tú me tiras yo tiro, porque no cojo esa Si tú andas con chaleco yo te tiro a la cabeza Hoy me tiré de mi cama, con deseo de irme a rumbiar, olvídame de esto, mi lío es más Me voy a desacatar, me voy a desacatar, me voy a desacatar Y cuando tú en alta se me mete un meneo Si, porque me tiré, no me hable el problema que estoy pa' beber Yo to' tu botella, voy a desacatar, me al que no le guste que va a ver Yo cuando me voy en una vuelta, no quiero gente que se pegue en mi mesa ¿Sabes tú eres tú? Yo cuando me voy a desacatar, me voy a desacatar, me voy a desacatar ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que entregarlo! O sea... Hello... Grifenum... La mezcla loca de New York, ¡ya tu sabes cómo es papi! Willy.... Suéltala... ¡Es la última! ¡RICO! Bend-Double, girl, show me what you're working with Bend-Double, girl, show me what you're working with Bend over, girl, show me what you're working with Bend over, girl, show me what you're working with Bend over, girl, show me what you're working with Bend over, girl, show me what you're working with I bring girls in that shit Let's go, let's go, let's go Ya tú sabes cómo es, por ahí vamos a traer más videos encima Compárate para ponerles de todos los ritmos Ahora metimos en reggaetó, en vos Y ahora nos dejo con esta canción Mira